El Teatro de Marionetas de Distrobre Kids presenta El Juan Bastón y el Lobo Un pastorcito estaba admirando su rebaño de ovejas como todos los días y estaba muy aburrido Entonces se le ocurrió una travisura para divertirse Fue corriendo hacia el pueblo y gritó ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! La gente temía que un lobo quería comerse a las ovejas Así que todos corrieron hasta donde estaba el pastorcito para ayudarle El muchacho se rió de su broma, pero a las personas del pueblo no les gustó que les empiezas Se dieron cuenta de que no había ningún lobo Poco después, el chico aún se reía de lo que había hecho Cuando un lobo de verdad apareció y empezó a llevarse las ovejas ¡Un lobo! 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 ¡